10 Cosas comunes que los hombres piensan que las mujeres quieren y que en realidad no les importan, los activa o apaga. Deja un like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo, dejar un like es todo lo que te pido como regalo. Oye, bienvenido de nuevo al canal. Mi nombre es Pamela Raquel y el vídeo de hoy trata sobre cosas que los hombres creen que las mujeres quieren que tengan, hagan o sean. Y sí, simplemente no funciona. Entonces, si quieres saber si estás haciendo las cosas que desaniman a las mujeres, y estas son las cosas que en el fondo crees que son lo que realmente es un hombre, bueno, prepárate para ver el vídeo. Realmente te dejará boquiabierto. Manténganse al tanto. Lo más común número 1 son tus ganancias en el gimnasio. Sí, lo he dicho. A las mujeres realmente no les importa si vas al gimnasio 4 veces por semana, y realmente no les importa si puedes levantar el peso de una vaca. Para ser honesto, a ellos realmente no les importa si no vas al gimnasio en absoluto. Tal vez si lo más cerca que estás del gimnasio es cuando pasas para ir al autoservicio de McDonald's, entonces está bien. Los chicos son criaturas muy visuales, por lo tanto, suponen que las mujeres adoptan este enfoque en las titas. Y realmente no lo hacemos. Valoramos las emociones y por lo tanto te juzgaremos por tu personalidad, no por tus bíceps. He aquí porque, si nosotros mismos no somos amantes del gimnasio, es mucho menos probable que salgamos con un director de gimnasio porque, bueno, las chicas sabrán que nos juzgarías por nuestra apariencia, nuestros hábitos alimenticios y por no estar en forma. Vacaciones de verano. Los chicos que están muy preocupados por su apariencia deberían ser exigentes con la estética de las chicas, y eso no tiene nada de malo, pero a veces ese tipo de chicos pueden ser bastante vanidosos, y eso no nos gusta en un chico. Además, los jefes de gimnasio en realidad no dedican suficiente tiempo de calidad a sus relaciones si pasan 7 días a la semana logrando ganancias masivas. Así que no te preocupes, los cuerpos de papá están de moda. Un tipo que trabaja todo el tiempo, la mentalidad de, apresurarse, realmente necesita permanecer en 2018 donde pertenece. No es saludable y las mujeres no quieren salir con un chico al que casi nunca ven. Y cuando lo ven, si siempre está al teléfono respondiendo correos electrónicos, hablando con clientes, simplemente no nos importa. Siendo un dios del bricolaje, puedo oírte pensar, gracias al señor. A las mujeres no les importa si no sabes usar un taladro. No somos de los años 50. Creemos que eres un idiota si te niegas a leer las instrucciones cuando construyes algo. Honestamente, el problema aquí es el chico y su ego, y pensar que al ser un buen dios del bricolaje automáticamente consigue mujeres. A una mujer le importa más si puedes poner tus calcetines en el cesto de lavado en lugar de dejarlos cerca del cesto de lavado, en el suelo, que en la mesa de comedor que hiciste con paletas de madera recicladas. La línea del cabello. Parece haber algo en este momento en el que los hombres están tan obsesionados con la línea del cabello que se asustan cuando aparecen canas. Y luego, bueno, naturalmente, cuando su cuerpo hace esa cosa natural llamada envejecimiento, lo odian. Y es un proceso natural. Quiero decir, las mujeres también lo experimentan. Recuerda, te valoramos por cómo nos hace sentir, no por tu apariencia. Y además, naturalmente asociamos a los hombres canosos con la madurez, como George Clooney, por lo que esta es una gran victoria. Incluso si estás perdiendo el cabello, no entres en pánico. A una mujer buena y sana no le importa la línea del cabello. Todos nos amamos un poco a Hasson Stadden, y bueno, este hombre tiene más pelo en las cejas en comparación con el resto de su cara. Así que, por favor, no hagas grandes intentos de teñirte el cabello de un color oscuro porque las mujeres pueden detectar esto a una milla de distancia. Y, por favor, no recurran a ese estilo peinado de Trump, simplemente no le queda bien a nadie. De hecho, cualquier cosa que demuestre que estás tratando de ocultar algo sobre ti mismo apesta a inseguridad. No nos gusta. Tener más de seis pies. Las chicas que sienten que está bien decir en sus perfiles de citas que solo quieren salir con un chico que mide más de seis pies son de poco valor y, francamente, estúpidas. Están desperdiciando muchas grandes oportunidades con algunos buenos muchachos porque estos muchachos no se ajustan a su tabla de altura. Es ridículo. Ahora bien, las mujeres de alto valor que debes buscar son aquellas a las que realmente no les importa en absoluto tu altura. Quieren estabilidad, confianza, honestidad, admiración y romance. No quieren a alguien que no tenga ninguna de esas cosas y que simplemente sea muy alto. Y yo mido cinco pies, ¿vale? Y realmente no me gustaría salir con alguien que mida más de seis pies porque, ¿cómo puedo besar a alguien cuando está tan arriba? Un chico que se describe a sí mismo como, alfa, este es un pensamiento que todas las mujeres comparten. No lo vemos, no lo expresamos, pero los chicos inseguros se describen a sí mismos como el macho alfa y lo hacen obvio en las aplicaciones de citas, y lo mencionan en conversaciones que dicen, en realidad soy un macho alfa. Y no nos importa. No compartir tus sentimientos. Por alguna razón, los hombres sienten que es una debilidad si se abren y comparten sus problemas, miedos y sueños. Ahora, déjame decirte esto, las mujeres se sienten muy atraídas por los hombres que son emocionalmente estables. Nos encanta cuando les resulta fácil expresar lo que sienten, pueden compartir esas emociones porque crea un vínculo más fuerte. Ahora bien, esto no significa que disfrutemos verte llorar y escuchar tus quejas sobre el estrés relacionado con el trabajo. Simplemente nos resulta muy atractivo cuando eres un poco vulnerable porque nos permite enamorarnos más profundamente de ti. Los interminables elogios sobre su apariencia, los elogios sobre nuestra apariencia, sí, son geniales. Nos gustan, especialmente en esas relaciones a largo plazo porque tendemos a dejar de aumentar la autoestima de nuestra pareja después de tantos meses y años. Pero los hombres sienten que para estar a la altura de estas expectativas de coqueteo, la mayoría asume que durante la fase de citas, las mujeres samplemente se enamoran más cada vez que reciben un cumplido por su rostro. Y déjame decirte que samplemente no funciona. Y seamos realistas, si fuera tan fácil conquistar a una chica basándose en un cumplido sobre su sonrisa y sus ojos, todos estaríamos casados. No le hagas cumplidos continuamente y, cuando lo hagas, asegúrate de que en realidad se trate de algo en lo que ha invertido su tiempo o de algo que le parezca muy importante. Qué rico eres, no, las mujeres no nacen como cazafortunas por naturaleza. Y si se ha topado con un buscador de oro, comprenda lo que salió mal y no vuelva nunca más a ese lugar. Ahora, lo entiendo, los chicos parecen pensar que lo único que les importa a las mujeres es, bueno, su saldo bancario, y realmente no es cierto. Si eres un profesional en las citas con buscadores de oro, entonces el problema es que eres tú, amigo mío. Tu estrategia de citas está justo por debajo de la media. En realidad, a las mujeres realmente no les importa cuánto dinero ganes. Realmente, realmente no lo hacemos, lo prometo. No nos importa que autoconduzcas, no nos importa cuánto gastes en nuestra cita para cenar. Sí, es agradable sentirse apreciado y es agradable decir, Dios mío, conduce un jaguar, sí, es una sensación genial, especialmente si un hombre es financieramente estable porque ofrece esa previsibilidad a la relación y eso solidaridad de nunca faltar dinero en efectivo en esas situaciones de emergencia. Sin embargo, no salimos con alguien en función de lo caro que sea. Ahora bien, sí, las mujeres podrían decir, necesito que un hombre tenga estabilidad financiera, pero, ¿qué hay de malo en eso? ¿No te gustaría que la chica fuera igual? No se trata de lo que haces, sino de lo que tienes y de lo que haces con ello. Por ejemplo, una mujer quedaría más impresionada si invirtiera su dinero y lo dejara trabajar para usted, ganar dinero a lo largo de los años, en lugar de simplemente tener mucho dinero y gastarlo todo en cosas tontas, como zapatillas deportivas y consolas nuevas y aparatos tecnológicos innecesarios. El tamaño de lo tuyo, sin decirlo directamente y sin molestar a los dioses del algoritmo de YouTube, sabes exactamente a qué me refiero. Esa cosa. Sí, todo se reduce a cómo lo uses realmente y a tu dedicación general a su placer. Ser generoso en ese departamento de abajo en realidad no garantiza que seas genial cuando se trata de, ya sabes, perder el tiempo en la cama. Y los chicos a los que les preocupa este tema son los que son muy cohibidos, y sí, las mujeres prefieren no salir con chicos cohibidos porque, bueno, en realidad no aporta ningún beneficio. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. 9 cualidades de un buen hombre que las mujeres quieren en una relación. Oye, mi nombre es Pamela Raquel. Bienvenido de nuevo al canal. El vídeo de hoy trata sobre las cosas que las mujeres quieren que los hombres tengan para tener una relación saludable y exitosa. Y a pesar de lo que pienses, no tiene nada que ver con cuánto dinero ganas, no tiene nada que ver con la línea del cabello. Si quieres saber cuáles son estas cualidades top que buscan las mujeres para tener una relación, pues no hagas nada, estad atentos. Entonces, lo primero que quieren las mujeres es confianza, porque sin confianza, bueno, realmente no se tiene una relación sana a largo plazo, ¿verdad? La confianza no se trata solo de tener una relación en la que no sientes la necesidad de husmear el teléfono de otra persona para ver qué está haciendo, sino que en realidad es confianza en muchas áreas diferentes de la vida. Ella necesita sentir que puede confiar en que usted hará las cosas que dijo que haría. Por ejemplo, de manera muy simple, si te envía un mensaje de texto de camino a casa y te dice, cariño, he tenido un día muy largo. Sé que era mi noche para cocinar, pero realmente no quiero hacerlo. ¿Quieres? ¿Te importaría hacerlo esta vez? Entonces lo compensaré otro día de la semana. Y luego, cuando llega a casa, descubre que has estado jugando en tu PlayStation durante dos horas y en realidad no preparaste nada para la cena. Ahora bien, en esta situación, suena bastante tonto, ¿no? Pero hay una falta de confianza porque ella no confía en que usted pueda cumplir su palabra, no confía en que usted pueda ayudarla en su momento de necesidad. Entonces, esto también significa que si ella no puede confiar en ti para hacer las cosas que necesitas hacer en tu vida, entonces obviamente, sin lugar a dudas, no puedes responsabilizarte de tus propios objetivos, y este es un mal, mal material de novio. Naturalmente, la confianza conduce a la honestidad, y la honestidad es una parte muy importante de una relación sana. ¿Y sabes qué? Muchos chicos no se dan cuenta del gran beneficio que tiene este rasgo. Muchos chicos sienten que es algo incómodo poder compartir sus necesidades emocionales porque tal vez nunca aprendieron cómo hacerlo, y les resulta completamente extraño hablar en voz alta y decir, hoy me siento como un hombre. Un poco triste por esta razón. Sin embargo, ser honesto y capaz de abrirse con tu novia crea una conexión emocional tal que ella realmente sabe quién eres en el fondo. Una cosa que hay que entender es que las mujeres nacen proveedoras. Queremos nutrir las relaciones, queremos nutrir a aquellos que nos importan. Entonces, para hacer esto, necesitamos conocer realmente a la persona con la que nos estamos conectando. Queremos que un hombre sea honesto acerca de cómo se siente, obviamente, con sus propias opiniones sobre las cosas, para que podamos continuar desempeñando nuestro papel laboral enriquecedor y muy enriquecedor. Necesitas ser solidario. ¿Sabes lo que realmente me encanta ver en Instagram o TikTok? Esos vídeos, y son simplemente increíbles. Es donde una chica usa su cámara, pero la gira y graba la reacción de su novio cuando realiza una rutina de baile. Y es algo tan simple como esto, pero ver la cara de ese chico literalmente iluminarse, bailar con ella, sonreír y bromear, ser su animadora personal bastante literal y bailar con ella, en realidad me calienta mucho el corazón. Y todas las chicas lo aprecian, ¿vale? Este es el tipo de apoyo que toda chica quiere en un chico. Así que necesitas mejorar tu juego y ser tu animador personal. A las niñas les encanta que las aprecien y respeten, y saber que están en un lugar seguro para hacer las cosas que realmente quieren es increíble. Lamentablemente, después de tantos años en los que las mujeres han sido reprimidas en sus propias elecciones y objetivos, todavía es algo seguro, aunque no sorprendentemente seguro, que las mujeres ampliamente salgan al mundo y hagan las cosas que realmente quieren hacer. Hacer. Así que en el pasado se suprimieron muchos objetivos porque los hombres se apresuraron a anularlos. Así que por favor, por favor, sé ese novio solidario. Y si una chica te dice, cariño, esto puede parecer una locura, pero estoy pensando en dedicarme a este pasatiempo, y estoy pensando en posiblemente tomar lecciones de arte o volver a las clases de baile que tenía cuando era un niño, debes responder de manera comprensiva y alentadora y decir, increíble, eso suena genial. No puedo esperar a que hagas esto. Te dejaré en tus clases de baile todas las semanas para que puedas hacerlo. No tienes que preocuparte por tomar un taxi allí. Iré a las clases de arte contigo para que tengas un modelo de la vida real para dibujar. No importa cuánto apoyo brindes, incluso simplemente diciendo, está bien, creo que puedes hacer esto, esa frase muy pequeña demuestra que eres un gran apoyo, y es un rasgo tan importante que todo hombre debe poseer para poder mantener feliz a su chica. Tienes que ser un buen oyente. Muchos chicos, y lo sé, lo sé, se quejan de que las mujeres hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Pero lo que ustedes realmente no entienden es, ¿por qué las mujeres hablan tanto? Y cuando entiendes esto, la conversación se vuelve mucho más sencilla. Ahora bien, es porque nacemos narradores. No solo queremos darle esa pequeña oración o frase que usted, ya sabe, apreciaría escuchar. En cambio, vamos a preparar la escena, les contaremos la historia de fondo del personaje. Básicamente queremos ponerte dentro de un recuerdo de Steven Spielberg de lo que realmente experimentamos ese día. Queremos que te sientas como si realmente estuvieras allí, como si fuera una locura de cine en 16D. Y es sencillo, ¿vale? Todo lo que tienes que hacer es ampliamente escuchar. No se limite a sentir con la cabeza e intente acelerar y hacer que ella termine sus oraciones rápidamente. En lugar de eso, participe en lo que ella está diciendo. ¿Digo esto? Al diablo, lo voy a decir. En el fondo de nuestras cabezas, bostezamos cuando nos cuenta sobre las nuevas ventajas, las nuevas actualizaciones y las nuevas cosas que has descargado para tu último juego. Puedes pensar que estamos tan entusiasmados como tú porque demostramos que lo estamos, pero en el fondo probablemente no nos importe. Pero mostramos un interés activo porque nos preocupamos por ti, ¿vale? Por lo tanto, esperamos que usted haga lo mismo con nosotros. Así que tienes que asentir con la cabeza, darnos las palabras, decirnos lo interesante que fue la historia y pedirnos que te expliquemos más. Y puede parecer una tontería, pero darle a tu novia solo 10 minutos para desestresarse y hablar contigo y contigo y obtener tu opinión es increíble. Ni siquiera tienes que decir nada. Si siente que la están escuchando, después de esos 10 minutos, simplemente se levantará, irá y hará lo suyo y usted tendrá el resto de la noche para usted. No queremos que nos expliques de forma masculina qué hacer. No necesitamos una estrategia para superar una situación. Simplemente queremos que te sientes ahí y escuches. ¿Por qué tantos hombres se quedan atrapados entre los cumplidos de los chicos amables y luego simplemente no hacen ningún cumplido? Necesitas estar en algún punto intermedio y necesitas saber que es un elogio perfecto, porque los elogios hoy en día son muy, solo que sí, no muy buenos. Entonces, para ser un novio increíble, debes darle cumplidos regularmente que la harán sentir deseada durante los próximos años, sin importar cuántos años estén juntos. Y ya deberías saber que si eres un espectador habitual de este canal, valoro cierto tipo de elogios. Ahora bien, felicitar a una chica es fácil si la felicitas únicamente por su apariencia. Es espeluznante, eso no es un cumplido. Sin embargo, si la felicitas por algo en lo que ha trabajado, algo en lo que ha invertido muchísimo su tiempo, ese, amigo mío, es el cumplido perfecto. Así que asegúrate de que tus elogios valgan la pena para tu novia, y te prometo que ella se sorprenderá de lo increíble que eres. Ni siquiera tiene por qué ser una locura o demasiado complicado. Podrías ampliamente decir, aprecio cuánto tiempo has pasado trabajando en el invierno, entrenando para ese cuerpo de verano porque te ves increíble. Podrías decir, oye, cariño, me encanta tu cocina y, ¿sabes por qué tu cocina es tan increíble? Porque sé que pasas al menos dos horas a la semana tratando de encontrar nuevas recetas deliciosas e increíbles en Pinterest. Tienes que ser divertido, y este es probablemente uno de los rasgos más importantes que todo hombre debe tener, y es ser despreocupado y súper, súper divertido. La vida es muy estresante para nosotras, señoras, en cierto modo nos vemos arrojados al fondo de todo, pero es una vida bastante estresante y puede volverse bastante aburrida si siempre se nos asigna este papel de cuidado y crianza. Si nos hace sentir que salir contigo es una tarea muy mundana, bueno, no seremos felices. Tienes que hacer las cosas divertidas. Así que asume la responsabilidad de ser esa persona divertida en la relación. Sal y planifica planes para el día al azar. Haga un viaje de última hora. Ve al campo. Monta una tienda de campaña en el jardín trasero, pide pizza y luego duerme afuera en sacos de dormir. Bastante loco, pero bastante divertido. Tienes que ser muy informal, tener mucha energía y ser divertido, y tu chica te adorará por completo. Tienes que darle respeto. He visto a muchos de mis amigos salir con chicos que no los respetan, por dentro y por fuera. Esto incluye todo, desde su personalidad, puntos de vista, como ven el mundo, sus creencias religiosas y también sus necesidades emocionales. Como ejemplo, digamos que una chica específica cree en los cristales, la curación con cristales, el yoga, los baños de cristales, todo ese tipo de cosas. Pero lo que hace su novio es burlarse de ella por esto y decir, esto es una completa tontería, y realmente separarla por esta creencia. Y podría pensar que, bueno, esto es una estupidez porque soy un hombre de ciencia. Y es justo, tengan sus propias opiniones, pero incluso el simple hecho de bromear sobre este tipo de cosas proviene de un lugar leve de toxicidad leve, y esto simplemente no es ninguna forma de respeto por una dama. Así que déjame decirte que ella podría estar soportando tu mal comportamiento, pero meses después, o tal vez años después, cuando realmente se dé cuenta de que podría hacerlo mejor o bueno, definitivamente se levantará y ella irá. Así que asegúrate de respetarla por ella. Si no la valoras como persona, no salgas con ella. Es sencillo. Si siente que tiene demasiadas encrucijadas con sus compromisos de creencias religiosas y valores políticos, busque a otra persona que se adapte mejor a sus necesidades. No eres egoísta, dentro y fuera del dormitorio. Probablemente no hace falta decir que muchos chicos no siempre se dan cuenta de si están haciendo un buen trabajo dentro del dormitorio y, debido a esto, faltan consejos para saber si ella realmente está disfrutando el momento. Sabes a dónde voy con esto. Así que debes encargarte de descubrir si ella realmente se lo está pasando bien. Si estás dispuesto a recibir, tienes que estar dispuesto a dar. Pero investiga para entender si lo que estás haciendo es bueno en la danza del amor. Tienes que preocuparte por ellos. Realmente necesitas preocuparte por ella. Debes demostrarle que te preocupas apoyándola en su momento de necesidad. Ahora bien, las mujeres son seres emocionales, sienten emociones a un ritmo tan intenso que ustedes, lamentablemente, en realidad no entienden cómo se siente. Entonces, a veces, las chicas se ponen nerviosas en sus momentos de estrés muy, muy fácilmente, y un buen hombre es alguien que es capaz de cuidarla y entender por qué ella está emocionalmente, ya sabes, muy nerviosa en una determinada situación. Pero lo que distingue al malo de los buenos es cómo intentan desestresarla. Ahora seamos realistas, las chicas saben cómo cuidarte cuando necesitas apoyo, por lo que debes aprender a devolvértelo. No nacemos con manuales, simplemente averiguamos que necesitan los chicos. Entonces debes hacer lo mismo por ella. Así que muéstrale que te preocupas. No hagas chistes cuando esté molesta, simplemente no es así como funciona. Si ella quiere tener una conversación seria, entonces debes entablar una conversación seria con ella. Hazle saber que, en general, te preocupas, la amas y que aprecias cada cosa que hace. Ten tus propias opiniones. A las mujeres les encanta sentirse desafiadas. No siempre queremos salir con chicos que simplemente dicen si a todo y están de acuerdo con nuestras opiniones por sentir que de alguna manera somos mucho más compatibles con un chico con el que estamos de acuerdo en todo tipo de cosas. En cambio, queremos salir con alguien que nos desafíe, alguien que tenga su propia voz y esté dispuesto a defender sus propias creencias y valores. Y esto se debe a que a las mujeres les gusta aprender, les gusta crecer como personas. Y piensan, ¿sabes qué? Podría cambiar mi creencia sobre eso basándose en esta conversación que tuve con esta persona. Estamos muy abiertos a cambiar nuestras personalidades a medida que envejecemos, por lo que apreciamos cuando un chico puede no estar de acuerdo en algo y es capaz de dar sus opiniones de una manera agradable para que podamos ver diferentes lados de la situación. No hay nada más sexy que un chico ambicioso y motivado para alcanzar sus propias metas. Y lo bueno de salir con una mujer muy sana es que ella te ayudará a lograr y alcanzar esas metas. Ella hará todo lo que pueda y se comprometerá tanto como quiera para brindarte ese espacio para que realmente te conviertas en una mejor persona. Así que necesitas tener tu propia vida fuera de la relación. Necesitas trabajar para lograr algo que sea mucho más grande que tú mismo, algo en lo que puedas crecer y convertirte, bueno, básicamente en convertirte en una hermosa mariposa. Si has llegado hasta aquí, amor mío, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. 10 señales de que quiere que la beses barra diagonal este lenguaje corporal significa que quiere besarte. Hoy, muchachos, esta es su gran lección de psicología del lenguaje corporal para ayudarlos a comprender realmente cuando están en el momento perfecto para besar a una chica. El momento perfecto es tan perfecto, de hecho, que ella es quien lo ha preparado todo para ti. Ella ha creado la escena, ha dibujado tus niveles de atracción, literalmente está esperando que la beses. Y mientras ella probablemente esté pensando, tal vez debería entrar y plantarle uno en la cara. Estas son las señales del lenguaje corporal a las que debes prestar atención. Si no miras hasta el final de este vídeo, te lo estás perdiendo porque entonces no estás equipado con estas cosas del lenguaje corporal que necesitas saber. Y si no lo sabes, bueno, podrías terminar haciéndola sentir incómoda y probablemente no querrá hablar contigo por un tiempo porque te perdiste ese momento perfecto en el que quería besarte la cara. Así que hagamos que este vídeo suceda en 3, 2 y 1. Oye, bienvenido de nuevo. Si estás listo para besarte, quédate. Pero antes de continuar, quiero que hagas una cosa por mí, y es hacer clic en el lindo botón de aprobación y darle me gusta a este vídeo. Así sé que te gusta mirar estos vídeos y sé que disfrutas que te besen, porque, ¿quién? No. Este es un signo tan sutil del lenguaje corporal que hay que ser un experto para reconocerlo, y este es el ensanchamiento de las fosas nasales. Sí, bastante extraño, y decir eso me hizo darme cuenta de lo extraño que era decirlo. Pero es un consejo tomado de un popular experto en lenguaje corporal, su nombre es Joen Navarro, y afirma que una chica que está lista para hacer algo físico en realidad ensanchará sus fosas nasales. Entonces, en una proximidad muy, muy cercana, debo agregar, con una chica, si notas que ha abierto sus fosas nasales hacia afuera, significa que literalmente ha tomado ese aire extra para mentalizarse y prepararse para hacer algo físico. Que podrías ser besarte o posiblemente abofetearte. Pero estoy bastante seguro de que deberías saberlo si está a punto de abofetearte. Si no lo haces, no tengo ninguna esperanza para ti, amigo mío. Ella te da los ojos del dormitorio. Ahora bien, este es mi consejo favorito porque es algo que realmente no puedo explicarte que son los ojos de dormitorio. Es algo que simplemente sabes, lo sientes en ese momento y definitivamente lo sentirás. Pero si quieres obtener algunos datos específicos, notarás que sus pupilas en realidad se dilatarán, sus ojos se verán mucho más grandes y esto se debe al aumento de los niveles de atracción en su cuerpo. Entonces, si estás muy cerca y notas que sus pupilas se agrandan, es una señal de que definitivamente está conectada contigo. Y obviamente, si eres capaz de notar esas pupilas dilatadas, tienes que estar bastante cerca de su cara. Y bueno, ese es el mejor espacio para estar con alguien que realmente quiere besarte. Ella está literalmente fija en tus ojos porque literalmente está esperando que le plantes el beso en la cara. Pero lo más importante es que si tienes la sensación de que realmente quieres pasar al siguiente nivel con esta chica en una situación muy cercana, bueno, está garantizado que ella definitivamente siente lo mismo, y ella realmente, realmente, realmente quiere besarte. En general, su comunicación es muy interesada y muy conectada con tu versión más profunda. Si notas que en una situación determinada ustedes dos están solos y ella les hace preguntas personales, quiere conocerlos a un nivel más profundo, realmente quiere conectarse. Y si has notado que ella se ríe de tus terribles y malos chistes, básicamente está tratando de hacerte sentir como la mejor persona del mundo en ese momento para construir ese escenario oportuno para la situación perfecta para poder besarte. Muestra un lenguaje corporal abierto. En términos sencillos, déjame explicarte esto, si quieres besar a alguien, bueno, es muy obvio, ¿vale? Tienes que entrar en su espacio personal, ya sabes, no puedes ampliamente enviarles un beso, no tiene el mismo efecto. Por lo tanto, debes estar atento a cualquier forma de movimiento abierto por parte de ella que sugiera que está tratando de ingresar a tu espacio personal, o tal vez ampliamente lo está abriendo, haciéndote saber que está bien que entres y hagas el favor. Mover. Entonces, observe su rostro, su pecho y la posición de sus pies. Si parece que definitivamente está mirando hacia ti, obviamente ese es el ángulo perfecto para besarte. Sus piernas estarán cruzadas hacia ti y su torso también estará mirando hacia ti. Y si has notado que ella está en la posición perfecta para besar, entonces comienza con el beso. Tienes que entender que si ella no va a dar el primer paso, simplemente se abrirá y básicamente dirá, chico, vamos, amigo, ven a besarme. De hecho, hace pucheros con los labios. Ahora, este es muy astuto para reconocerlo, pero tan pronto como lo notas, es la cola de todas las mujeres. Si piensas en besar a alguien, automáticamente pensarás en tus labios, y las mujeres hacen esto, y sabes de lo que estoy hablando, donde se chupan el labio, o tal vez se muerden el labio. Si aplican un poco de brillo labial, sus labios lucen increíblemente perfectos y besé bells. Y obviamente, ella básicamente está pensando en sus labios tocando los tuyos, y está tratando de hacerlos lucir increíbles y jugosos. Y si está pensando en besarte, notarás que te está mirando los labios. Ella está mirando al objetivo directo. Entonces, si ella rompe levemente el contacto visual, pero crees que te está mirando a la cara pero no directamente a los ojos, es porque está mirando tus labios. Ella está generando tensión con su toque. El tacto es tan poderoso. Si descubres que te toca mucho y encuentra muchas razones para expresar esta forma de contacto, es una señal sorprendente. Ella está ampliando su espacio personal al acercarse al tuyo, y debido a que está alcanzando tu espacio personal, está abriendo esa invitación para decir, oye, está bien que entres también en mi espacio personal, para que podamos besarnos. Notarás que probablemente te dará muchos golpecitos juguetones, puede que te dé un par de bofetadas suaves si estás coqueteando con ella y provocándote. Ella encontrará muchas razones para tocarte el brazo y apretarlo, tal vez dices algo muy dulce y ella te dice, oh, eres tan dulce, y luego te saluda apretándote el brazo. Ella encontrará cualquier motivo para tocarte. Esto es una cosa buena. Ella cierra el espacio entre ustedes dos. Como se mencionó anteriormente, ella entrará en tu espacio personal tanto como puedas si quiere besarte. Y si ella siente que en realidad no te estás alejando cuando ella se muda, bingo. Espere un beso en un par de segundos. Ahora ella seguirá tus movimientos. Entonces, si cierras un poco esa distancia, ella la cerrará un poco más. Si te alejas y la rechazas, lo más probable es que ella salga de la habitación. Pero si los sistemas funcionan, ustedes recrearán esa escena de espagueti de la dama y el vagabundo. Cuidado con ella quejándose de que tiene frío. Ella hace esto con la esperanza de que te acerques a ella para mantenerla abrigada, o podría darte algo y decirte, en realidad no puedo escuchar lo que acabas de decir, ¿puedes acercarte un poco más? Esta es una ejecución de coqueteo brillante y perfecta. Ella permanece a tu alrededor. Preste atención a este comportamiento. Se siente como si estuviera dando vueltas, esperando que algo suceda, y en realidad está esperando el beso. Por lo tanto, esto generalmente se puede notar al final de una cita o cada vez que ambos se despiden en persona. Si parece y se siente como si ella estuviera alargando la conversación y esperando que algo suceda, mirándote a los ojos de manera extraña, o posiblemente simplemente retrasando el adiós lo más posible, bueno, es porque quiere besarte. Y este es el momento perfecto para hacerlo. Ella aumentará el coqueteo y será muy pesada con las insinuaciones. Si está actuando de manera más juguetona de lo normal, definitivamente está coqueteando, y si se ríe de tus chistes malos, y son chistes malos, entonces esta es una señal sorprendentemente buena de que quiere besarte. Observe cómo ella arroja las bombas de insinuaciones o señala sus insinuaciones y trata de actuar sorprendida y desconcertada por ellas. Sin embargo, esto es sólo su estrategia de coqueteo. Ella está esperando el momento oportuno para básicamente animarte lo suficiente como para poder besarte. Básicamente, está coqueteando tanto para incitarte a que le des un gran beso en los labios. Ella ya está preparada y nunca me di cuenta de lo asquerosa que sonaba esa frase hasta que la dije en voz alta. Sí, entonces si has notado que ella siempre tiene el aliento preparado, siempre tiene mentas, está mascando chicle, posiblemente esté comiendo dulces o chupando una paleta, y si notas que constantemente está revisando su lápiz labial en un espejo, o posiblemente está comprobando si hay espinacas atrapadas entre sus dientes medios, entonces sabes que ella está pensando seriamente en besarte y quiere que todo el proceso sea lo más perfecto posible. Si quieres disfrutar de más vídeos, haz clic aquí. Y si te lo estás preguntando, sí, puedes publicar tu nombre aquí siendo parte de nuestra membresía mensual de JoyAnima. Tenemos muchas preguntas y respuestas y algunas cosas secretas a las que nadie más en YouTube tiene acceso, así que haga clic en el enlace a continuación para obtener más información. Dale me gusta y suscríbete.